El presidente de las conjuntas de la Comuna 6, Matías Tolosa, logró junto con otros líderes comunales que se le propusieron el computador que dos menores estudiantes de escasos recursos lo necesitaban para atender sus clases virtuales. Estamos haciendo entrega del portátil, un portátil que nos suministró un contratista de Barranca Bermeja, que dijo que no diéramos el nombre, pero le agradecemos su buen corazón porque nos ha colaborado en todos los programas que hemos sacado acá en Barranca Bermeja y hemos sacado acá en la Comuna 6. Esta familia que no tenía sus niños con que trabajar a raíz de la pandemia y a raíz del cambio que está sucediendo en todo el país, que todo tiene que ser por sistemas electrónicos, hoy a estos cuatro niños le hacemos entrega formal de este computador para que ellos inicien sus labores escolares que siempre lo habían deseado. El computador, según se dijo, fue donado por una contratista del distrito de Barranca Bermeja, quien manifestó que no quería ninguna mención porque solo estaba interesado en que estos menores pudieran tener el portátil que ahora tienen. Gracias por también ayudarnos. Papi, gracias por darme a la computadora para poder hacer las tareas. ¿Cómo se siente usted, mi mamá? Gracias a Dios, me hacía la granada de los computadores. ¿Contento? Gracias, señora. Y nuevamente darle gracias a la gente de buen corazón, señor alcalde, señor secretario. Asojuntas de la Comuna 6 y sus voceros han manifestado que seguirán en el mismo propósito para poder ayudar a otros estudiantes que igual necesitan este tipo de equipos de cómputo.